¡Cachete! ¡Vení! ¡Ay, qué malo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cafatuy! ¡Hola, Tati! ¡Uy, cruzamos! ¡Vení para el chivo de frente! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Voy casi para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tati! ¿Dónde las galletitas trajaste con el chivo? ¡No, no! ¡Eso no va! ¡Eres sobrante de bañillo! ¡Tati! Mirá cómo mirá todo él. ¡Tati, nunca salís afuera vos! ¡Estúpido bebé! ¿Qué es eso, Tati? ¿Qué es eso? ¡Tati, qué es eso! ¡Tati, qué es eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!